COSMOPOLIS CURIOSIDADES Muchos hemos crecido con las películas de Disney, en las cuales nos presentan algunas historias increíbles, con príncipes, princesas, reinas, reyes, seres mitológicos y mucha, pero mucha magia. Y tanto nos gustaban que las veíamos una y otra vez, y fue ahí que empezamos a ver ciertos aspectos, los cuales nos habían pasado desapercibidos antes, y fue entonces que empezamos a especular sobre estos detalles, y creamos teorías conspirativas en torno a estas cintas. De esas teorías, hoy te presentaremos una que es verdad, y otra que es mentira. ¿Estás listo? ¡Comencemos con la magia! Es por eso que Cosmópolis te presenta Frozen y Tarzan son hermanos El genio de Aladín es el vendedor de lámparas, la verdad. Frozen es una película del 2013, donde se nos presenta a Anna, quien emprende un viaje épico junto al alpinista extremo Kristoff, y su leal reno Sven, para hallar a su hermana Elsa, cuyos fríos poderes han atrapado el reino de Arendelle en un invierno eterno. En una carrera por salvar el reino de la destrucción, Anna y Kristoff se toparán con místicos trolls, un divertido muñeco de nieve llamado LAV, temperaturas extremas y mucha magia. Por otro lado está Tarzan, que es una película de 1999, la cual empieza en el siglo XIX, con una familia inglesa que escapa de un barco en llamas, y queda a la deriva, hasta llegar a una isla deshabitada en las costas africanas. Allí, padre y madre construyen una casa en el tope de un árbol, con los restos de su nave, en donde viven un tiempo con su pequeño hijo, hasta que un día son devorados por un leopardo. Kala, una gorila que perdió a su hijo, encontró al pequeño abandonado, y lo adoptó como suyo, lo apodó Tarzan. Tarzan no crecería como un hombre, crecería como un gorila, pero la aventura comienza cuando llegan otros humanos a la isla deshabitada, y ahí es la pregunta, ¿qué pasará con Tarzan? La teoría es, Elsa y Anna son hermanas de Tarzan. El mito es que hay un parentesco entre los protagonistas de ambas películas, y posteriormente, el director Chris Buck supuestamente lo confirma. Ah, pero la verdad es la siguiente. Todo empezó cuando la codirectora de Frozen, Jennifer Lee, reveló durante una sesión de preguntas que su codirector, Chris Buck, no creía que los padres de las princesas de Frozen realmente hubieran muerto en un bote perdido durante una tormenta. Lee dijo que de acuerdo con Buck, quien también trabajó en la cinta de Tarzan de 1999, los reyes de Arendelle naufragaron con su hijo recién nacido y acabaron en las costas de una jungla. Allí construyeron una casa en un árbol antes de morir trágicamente en las fauces de un lopardo. Los fans reconocieron instantáneamente la historia de Tarzan. Ah, pero Buck dijo hace poco tiempo a MTV News que se trataba de una versión de un cuento que se le ocurrió y que le contó a Lee cuando ambos se dirigían a una junta. Buck lo dijo así, claro que los padres de Anna y Elsa no murieron. Sí, hubo un naufragio, pero estuvieron en el mar por más tiempo del que pensábamos porque la madre estaba embarazada y dio a luz a un niño en el bote. Naufragaron y de alguna forma acabaron lejos de aguas escandinavas, terminando en la jungla. Al final, construyeron una casa del árbol y un lopardo los mató, así que los gorilas criaron a su bebé. Así que en mi cabeza, el hermano de Anna y Elsa es Tarzan. Pero al otro lado de la isla, hay pingüinos surfistas, lo que relaciona a otra película que no es de Disney, Reyes de las Olas. Ese es mi mundo divertido. Entonces, la respuesta es sencilla. El mito de que Elsa y Anna de Frozen y Tarzan son hermanos fue simplemente una broma. Solo eso y nada más. El ingenio de Aladdín es el vendedor de lámparas. Aladdín es una película de 1992. La trama narra la historia de Aladdín, donde nos presentan a un joven pobre que, junto con su mono abú, se dedica a robar y engañar a la gente de la ciudad de Agravá para poder sobrevivir y conseguir algo de comida. Su suerte cambiará cuando obtenga una vieja lámpara de las profundidades de la Cueva de las Maravillas, ya que en esta lámpara reside un genio que le concederá tres deseos, entre ellos el de convertirse en príncipe para que Jasmine, hija del sultán y de la que Aladdín está enamorado, se case con él. Muchos he especulado sobre la película de Aladdín, pero hace algún tiempo Ron Clements y John Moscor, los directores de la película, han confirmado una de las teorías más populares sobre la cinta. El vendedor del principio es en realidad el genio. Es verdad, cuenta Clements, esa era la intención original, incluso lo hicimos al final de la película, en la que el vendedor se mostraba como el genio. Y por supuesto, Robin Williams puso también voz al personaje, pero con los cambios de la historia y la edición, perdimos la revelación del final, así que se ha convertido en una leyenda urbana, que es verdad. Aún así, no todas las teorías son ciertas sobre Aladdín, los directores han negado que la cinta esté situada en un futuro post-apocalíptico. Por otro lado, Scott, quien puso voz al Aladdín, también ha desmentido que en la película susurra un mensaje subliminal para decirle a los niños que se quiten la ropa. Ahora que ya conoces la verdad, atrás de estas leyendas urbanas de las películas de Disney, que tanto nos gustan, ¿qué opinas? Lo sabemos, resurgimos la magia de tu infancia. Por el momento es todo, familia. Saludos mágicos y bendiciones. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal para ver más videos así. Suscríbete a Cosmópolis. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Ya tenemos fanpage. Búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis. Antes de irnos, te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube, que son Top 6, los mejores videos para gente inteligente. Archivos miedo, donde te contaremos historias de terror. Y lo más aterrador es que la mayoría son reales. World Comics, todo sobre el mundo del cómics. Cosmópolis Cine, lo mejor del cine. Anime Maníacos, todo sobre el mundo del anime. Y Marco Antonio Cortés Vlogs, donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis. Pero tranquilos, Cosmópolis continúa. Dedicamos este video a Haco MC, Super Chuchín Gamer, Andrés Morales, Joaco Herrera, Santiago Carchi, Emanuel Torres, Patricia Ligues, Diego González, Melisa Aguilar, y mandamos un saludo muy especial a Dano Razo DM, por ser la primera persona en comentar el video anterior, llamado El perdoador final de los líderes que perdieron la Segunda Guerra Mundial Parte 2. Ya que sin ustedes Cosmópolis Presenta no existiría. Yo soy Marco Antonio Cortés, yo soy Adrián, y esto es Cosmópolis Presenta. Nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no es que antes, se acaba el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!